Para el elenco, el ferroviario de Rosario Se va a venir por ese sector Y guarda que no sueñen demasiado los muchachos Porque en cualquier momento cae el segundo, eh Va a venir el centro por parte de una Rosario que sueña De un central corto va que avanza Y que quiere estar más cerca, viene el centro Buscando el cabezazo de Iván y pelota al fondo Y se va al saque de arco Javi García Con la bocha en corto, Boca que acaba de perderse un gol Realmente increíble, eh Frank Fabra, ahí está Vega Vega que levanta la cabeza y que no encuentra nadie por ese sector Si va en la bocha para Orsini, eh Y Orsini que lo tiene en medio el propio Toto Salvio Orsini con el individual Aguanta la bocha Orsini Orsini Le pierde la pelota La recuperación del capitán de Boca, Frank Fabra Ahí está Fabra, que se viene por este sector Invadido por dos Aumenta el colombiano Vega Pelota para Oscar Romero El autor del blooper Orsini Romero Pelota para Medina por aquel sector A ver qué inventa Medina Cambia de frente y viene el centro de Boca, eh En cualquier momento no Finalmente la pelota que viene hacia atrás Ahí lo tenemos el propio Paul Fernández Cambia De frente nuevamente la bocha Frank Fabra A ver qué inventa Fabra Fabra con la bocha hacia atrás ¿Para quién? Para Paul Fernández En corto Para que Boca intente Y para que no pueda La tiene Divani Guarda que esté bueno El toque en corto de Divani Guarda que pueden hacer el segundo Falta me parecía De Boca no Dice que sigue el árbitro Hay un jugador tendido sobre el césped Del Mario Alberto Kemp Por parte de Central Córdoba Vega con Frank Fabra Fabra con el centro No encuentra a nadie Nuevamente la bocha para Fabra Que va a dejar que se vaya Y como hay un jugador sentido Esto persiste Hasta el momento Uno por uno